Nos da gusto saludar a Jorge Fuentes, quien es coordinador de Cultura y Turismo del municipio de Toluca. Y bueno, avanzando esta Feria Internacional del Libro del Estado de México, que se ha convertido en una de las más importantes de todo el país, sin lugar a dudas. ¿Cómo está? Hola. Muy bien, muy buena tarde. Efectivamente, en esta extraordinaria feria, que ya es una de las tres más importantes del país. Pues sí, sin lugar a dudas, ¿cómo nos ha ido de gente? ¿Cómo ha acudido? La verdad es que estamos muy contentos porque tenemos grandes muestras, grandes sorpresas. La verdad es que en pocos días que inauguramos la Feria Internacional del Libro, el pasado día viernes, a la fecha se han superado las expectativas y, bueno, pues, la presencia de más de 200 sellos editoriales en nuestra sala de exposiciones y la invitación, la convocatoria a cerca de 350 eventos que están desarrollando en los siete foros que la Universidad del Estado de México, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Toluca, que encabeza el doctor Raimundo Martínez Carvajal, tenemos a disposición de la gente, se han visto, pero realmente, pletóricos de la necesidad de que volvamos a tener ese tipo de eventos y de que estemos disfrutándolos plenamente. Sí, porque la pandemia nos recortó mucho. Hace dos años ni siquiera la tuvimos, ¿no? Y hace un año fue un asunto virtual y con poca opción de que la gente fuera, pero, bueno, ya ahora sí se abrieron las puertas completas. Definitivamente, cuidando los aforos y las medidas de seguridad biológica correspondientes, este año, pues, ya en pocos días creemos que vamos a superar la asistencia de otras ferias que pueden cerca de 40 mil personas y, pues, los stands que tenemos ahí, está el stand de Toluca llena de vida. La verdad es que se ha visto con un gran ánimo, sobre todo de jóvenes, la verdad es que jóvenes preparatorianos, jóvenes que están en la etapa del estudio de su carrera universitaria, son quienes están dando vida, precisamente, a esta Feria Internacional del Libro. Pero, además, con un gran programa donde hay desde conversatorios, donde tenemos presentaciones de novedades editoriales muy buenas, concretamente, en el ayuntamiento estamos presentando cinco documentos, pues, muy importantes sobre la vida de la ciudad y eso nos llena de orgullo. ¿Y si compran los chicos libros? Fíjate que, obviamente, pues, hay libros para todos los presupuestos, y, claro, que los jóvenes muchas veces vienen a buscar un libro muy específico para alguna materia de su interés, que en esta ocasión los encuentran más baratos, porque los sellos editoriales aprovechan estas ferias precisamente para buscar construir clientes permanentes y, por ello, hacen cierto tipo de promociones. Entonces, yo creo que, aparte de la ventaja de tener más de 200 sellos en un solo lugar, pues, la oportunidad de que tienen, de que no los van a encontrar a los mismos costos que en librería. Aquí, en múltiples ocasiones, hay varios documentos que pueden encontrar, incluso más baratos que habitualmente. ¿Y hoy en día qué se vende más, el digital o se vende el impreso? Fíjate que el olor a la tinta, la textura del papel, nunca será al 100% sustituible por los medios digitales. Sin duda alguna, ha avanzado mucho las versiones digitales, y esto no ha implicado en que pensemos que algún día vamos a dejar de tener estos maravillosos libros impresos. Insisto, esa magia de poder trasladarte a través de un trozo de papel y de tinta a un país distinto, a una etapa distinta en la historia, a una oportunidad distinta de conocer mundos a través de la lectura, créeme que por mucho que avance la ciencia y la tecnología, seguramente no vamos a perderlo. Bueno, nos queda todavía varios días de esta Feria Internacional del Libro del Estado de México. ¿Qué nos presentarán la universidad, tanto el Ayuntamiento de Toluca, como la Secretaría de Cultura y Turismo? Es correcto. Fíjate que, por ejemplo, el día de hoy tenemos la presentación de un libro maravilloso de doña Margarita García Luna, quien nos dejó un documento que se llama Leyendas de la Ciudad de Toluca, y leyendo relatos de la Ciudad de Toluca. Lo vamos a estar presentando en una forma híbrida, tanto digital como presencial, a las seis de la tarde en el Foro Tolo. Mañana tendremos una serie de conferencias sobre las crónicas municipales. Incluso te quiero decir que ahí, bueno, pues nos da mucho gusto ser anfitriones en el Foro Dios Tolo, que es el foro de Toluca, de varios municipios, incluso del Valle de México, de Tultinglán, que vienen y que van a dar conferencias como a las cinco de la tarde, que es la conferencia de la presidenta de la Asociación de Cronistas. El día viernes vamos a tener algo bien importante, sobre todo a los que les gusta el fútbol, van a recordar fácilmente el nombre de don Guillermo Garduño, que tiene muchos trabajos vinculados a los deportivos y que él será reconocido por su labor periodístico-cultural por parte del ayuntamiento a las once de la mañana y por la tarde tendremos la presentación del ensamble de voces del ayuntamiento. Así, día con día pueden consultar en las páginas de la Filem, en la página específica de Filem MX, para que puedan conocer el programa de talle que tendremos de aquí al domingo. Esta feria estará hasta el domingo y creo que vale la pena que la aprovechen. Te agradezco mucho, Jorge Fuentes, coordinador de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Toluca, por la información y la entrevista. Gracias a ti. Y mira, pues estos son los eventos que quiere nuestro presidente municipal, Raimundo Martínez, que podamos acercar a la ciudadanía. Y ahora en un formato, como tú lo mencionaste, totalmente presencial en el centro de convenciones de Toluca, que es un espacio amplio, muy cuidado, y que por fortuna son de las cosas maravillosas que tenemos en esta ciudad. Ojalá que podamos verlos por acá y especialmente a ti te hacemos una cordial invitación para que pudieras acompañarnos. Pues por allá nos vemos. Abrazo, gracias. Muchas gracias, buena tarde a todos. Gracias. 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 Gracias.